Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga hoy Atlántida Móvil y abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular digital donde estés. Rubén Sorto, Gabriela Núñez y Marielena Mondragón, los primeros integrantes del Consejo Consultivo del Gobierno para la reconstrucción sostenible. La naturaleza sigue sorprendiendo a los habitantes del Valle de Sula ante nuevas inundaciones ocurridas en la Lima por desbordamientos de ríos. Varios municipios que permanecían incomunicados en Santa Bárbara, uno de los departamentos más golpeados por Iota y Eta, empiezan labores de limpieza como parte del proceso de reconstrucción. En nuestra emisión, conozca el testimonio de afectados por las tormentas tropicales en Tocoa, donde la riada del río Taujica les arrebató en 30 minutos su patrimonio de 25 años. La Organización Panamericana de la Salud advierte de tremendo repunte de coronavirus tras el paso de los dos meteoros que afectaron el país y en los albergues de San Pedro Sula la tasa de positividad es de un 30% según salud. Inves H ahora dice que aún no ha entregado el Hospital Móvil de Tegucigalpa, que última detalles y que todos los siete hospitales estarán ya en funciones en febrero de 2021. Consejo Nacional Anticorrupción cuestiona que a ocho meses de la pandemia no existan responsables castigados por casos de hospitales móviles y lamenta que Inves H sea premiada con fondos para la reconstrucción de infraestructura vial. Diputados nacionalistas insisten en posponer elecciones, liberales y libres rechazan planteamiento y Juan Orlando Hernández reitera que debe respetarse calendario electoral. Agencia Federal de Estados Unidos da luz verde al proceso de transición para la asunción de Joe Biden como presidente electo de ese país y en Guatemala el Congreso se echa para atrás con cuestionado presupuesto que desató las protestas el fin de semana. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil Digital donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 23 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro Hogar. En esta Navidad recibí internet de 50 megas en tu paquete Claro Hogar de 50 dólares. Este lunes el gobierno del presidente Hernández comenzó a dar forma a su consejo consultivo para la reconstrucción sostenible como respuesta a los daños provocados por las tormentas Iota y Ieta. Precisamente fueron presentados los primeros tres integrantes de ese consejo. El consultor en inversiones del sector norte del país Rubén Sorto se convirtió este lunes en el primer integrante nombrado de manera oficial en el consejo consultivo para la reconstrucción sostenible del país que impulsa el gobierno. Trabajar de cerca con las multilaterales para definir las prioridades en las cuales tenemos que trabajar para traer recursos al país. Sorto se definió como un defensor de la transparencia y el Estado de Derecho y como residente en San Pedro Sula conoce la magnitud del desastre ocasionado por los dos meteoros que azotaron el país. Entonces hemos sido testigos del daño que ha sufrido el aparato productivo de Honduras, del Valle de Sula. Sin embargo les puedo decir que es posible reconstruir Honduras. El gobierno puso en marcha el plan para enfrentar los efectos de los fenómenos naturales, primero la asistencia humanitaria, la rehabilitación y el proceso de reconstrucción sostenible en donde contempla el consejo consultivo que estará listo al final de esta semana. Consejo consultivo que estará integrado por personas muy notables del territorio nacional, algunas con experiencia en el huracán Mich. Entre otros nombres que trascienden para integrar el consejo consultivo y que elaboraron en PostMitch está Gabriela Núñez, Guillermo Matamoro, Sandra Midensen, María Elena Mondragón, Juan Bendec y el economista Ricardo Husman. Miramos como un buen síntoma, una buena señal por parte del gobierno de convocar a varios sectores para integrar un consejo consultivo y producir algunas líneas estratégicas de acción. Por ahora la CEPAR realiza un estudio sobre el impacto que dejó ETA y IOTA en el país mientras ya se trabaja en el proceso de rehabilitación en cerca de 80 carreteras con más de 700 puntos de afectación, con decenas de puentes destruidos en diversos puntos del territorio nacional. Están trabajando fuertemente en cada uno de los municipios del país para darle la atención debida y para habilitar en este momento como una primera fase los pasos que han sido destruidos. Según el secretario de INSEP, Roberto Pineda, los pasos a ser rehabilitados deben de estar listos en 48 horas. Bueno, también hoy se han presentado a dos integrantes más del consejo consultivo, expresidenta del Banco Central de Honduras, Gabriela Núñez y María Elena Mondragón. Son profesionales con mucha experiencia, Gabriela Núñez vivió todos aquellos momentos amargos también post-Mitch y fue parte importante en ese consejo consultivo de Estocolmo que nos permitió traer al país muchos miles de millones de dólares para rehabilitar y reconstruir lo perdido por ese meteoro. Así que hay dos integrantes más de este grupo consultivo, a Rubén Darío Sorto se suman Gabriela Núñez y María Elena Mondragón, ambas expresidentas del Banco Central de Honduras. Más adelante tendremos en resumen las declaraciones de ellas. La noticia del día fue presentada por Claro Hogar. En esta Navidad recibí internet de 50 megas en tu paquete Claro Hogar de 50 dólares. Mientras avanza la integración de ese consejo consultivo en la ciudad de La Lima, una vez más se siente el impacto de la naturaleza. Las lluvias han vuelto a inundar algunas de sus colonias prolongando el retorno de sus vecinos a sus casas. Además, el desbordamiento de los ríos ha obstaculizado pasos entre este municipio y el progreso. Las inundaciones no dan tregua al Valle de Sula y en municipios como La Lima, una vez más vecinos que apenas retornaban a sus casas, no les quedó más remedio que salir de nuevo. El caudal del río aumentó con las lluvias, se desbordó y con ello el agua ha llenado sus calles y viviendas. El Valle de Sula está dañado al 100%, Zulma, está dañado. Pero el lugar, el municipio que sufre más los embates de la naturaleza porque no es Cotedillo, no es Pimienta, no es Villanueva, no es Por eso lloro. Es La Lima, siempre La Lima hemos sufrido esa cuestión y da tristeza a Zulma. Todo el esfuerzo que hicimos nosotros de traer la inversión. Una inversión que ahora está en riesgo, dice el alcalde, por lo que llama a la empresa privada que se había alojado en el municipio a no darles la espalda en esta lucha contra las inundaciones. Pese a esta situación, hoy inició un operativo masivo de limpieza que se centró en el sector planeta y que llegará a más colonias cuando baje el agua. Solo aquí en La Lima van a haber alrededor de unos ocho frentes. Eso quiere decir que va a haber aproximadamente unas 100 maquinarias trabajando. Y de aquí no podemos calcular cuántos metros de basura hay, metros cúbicos de basura, es imposible. Ahorita a pesar de la advertencia nuevamente de inundación de dos a tres metros más de agua, vamos a comenzar a jalar la basura grande, camas, colchones, estufas. Muchos de sus pobladores están casi seguros que su retorno a casa se prolongará por lo menos un mes. Yo considero que por lo menos un mes la gente todavía tiene que estar afuera mínimamente. Recuerde que después de limpiar, nosotros no queremos ni siquiera hay que acostarnos, vamos a acostarnos en colchonetas o en cartones. Y después de eso hay que fumigar las casas porque hay una enfermedad que puede haber de la humedad y la contaminación que queda de lodo. Entonces consideramos que por lo menos la gente vendrá a ingresar de nuevo dentro de un mes posiblemente. Así es como se encuentran algunas vías entre la Lima y el Progreso, las lluvias del fin de semana han provocado que algunos ríos se desborden y con ello ahora se obstaculizan pasos como este. Además las viviendas aledañas a la carretera ya están inundadas. Desde aquí, del puente de Casanave a lo que es Campín, es inaccesible. O sea, no se lo recomiendo a nadie. Yo lo hice y este carro doblado, si sentí la presión que el agua tiene, entonces no es adecuado realmente. Mejor esperar. Doña Diana desconoce cuánto tiempo más estará en un albergue y aún hoy seguía sacando unas que otras pertenencias. ¿La juguetita la está sacando usted con poquitas pertenencias? Sí, porque no tenía cubeta allá donde estoy en el albergue, entonces tuve que venirlas a traer acá. Gracias a Dios, ahí estaban todavía. La instrucción de las autoridades es que las personas permanezcan en los albergues ya que al retornar arriesgan su vida. Zulma Tomás, Telenoticias. Y justamente en la Lima, en el Canal Maya, que está a punto de desbordarse, ahí se encuentra nuestro compañero Orlin Martínez. Adelante, Orlin. Buenas noches, Cristina Rodríguez. En efecto, nos encontramos en el Canal Maya. Este canal de alivio que durante muchos años había servido para evitar inundaciones en el municipio de La Lima, prácticamente está a punto de desbordarse y causar más inundaciones en las colonias, como ser La Mesa, Colonia Pineda, Oro Verde y todas estas colonias que se encuentran al lado derecho del Canal Maya. Ya vean ustedes la magnitud, la gran cantidad de agua que está bajando y eso preocupa a los pobladores que desafortunadamente han tenido que evacuar estas colonias y que ya prácticamente se encuentran a tope. Una gran cantidad de agua impresionante. Estuvimos cerca de uno de los sectores donde se dañó hace unos días y está a punto, prácticamente está como a un metro de desbordarse el Canal Maya. Y eso, repito, estaría provocando más inundaciones en estas colonias que se encuentran cercanas a esta zona. Han puesto algunos pobladores acá, algunas llantas para ir midiendo la cantidad de agua y prácticamente ya están saltando estas llantas. Y nosotros nos ubicamos hasta esta zona porque es bastante vulnerable, prácticamente ya solo es un hilo que falta para que se desborde a estos sectores y nuevamente quedar desbordados. Lo que le puedo informar, Cristina, lamentablemente pues esta población tendrá que esperar muchísimo tiempo porque continúa lloviendo y continúa bajando más agua por el Canal Maya. Lo que le puedo informar Cristina Rodríguez a esta hora de la noche, usted continúa con más noticias en Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Definitivamente que no tenemos buenas noticias para los amigos en el noroccidente del país que están sufriendo a consecuencia de las inundaciones. Bueno, lo que sucede es que, como se los habíamos adelantado, una onda tropical está saliendo del territorio nacional y tiene apoyo en los niveles medios y bajos de la tropósfera. Y a esto se agrega que se pega para esta próxima jornada un frente frío en su etapa de frontólisis o última etapa y dejando tremenda humedad, un canal de humedad para esta próxima jornada. Es así que para levantarse 5 o 6 de la mañana, pues los vientos estarán soplando del noreste, un poquito acelerados en este punto y como consecuencia acarreando más humedad. A horas iniciales de este martes, la lluvia será copiosa en el departamento de Cortés, parte del departamento de Atlántida, Islas de la Bahía, un poquito de Colón y hasta la esquina oriental, sector costero. Hacia horas del mediodía, la humedad se incrementa y abarca otros departamentos como Francisco Morazán, parte del sur, Olancho, El Paraíso, gracias a Dios, y los demás departamentos del norte. Así que definitivamente tendremos también un martes bastante lluvioso, con lluvias más acentuadas, repito, en el noroccidente del país y un oleaje que cerca del litoral Caribe puede ser peligroso para las embarcaciones de medio y bajo calado porque está agitado, picado el mar. En el Golfo de Fonseca sí es apto para las embarcaciones pequeñas y medianas que puedan faenar cerca del golfo. Si salen aguas profundas, por favor, tener precauciones. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Más adelante preocupan grietas en tránsito de Choloma a Puerto Cortés. Nueva reducción a la tasa de política monetaria decide el Banco Central de Honduras. Y también la Secretaría de Salud reitera que Honduras tendrá acceso a la vacuna contra la COVID-19. La Fundación Teletón Honduras, en consideración a los daños ocasionados por los huracanes Eta y Iota, el impacto demoledor que ha tenido sobre todo la familia hondureña y la necesidad de concentrar los esfuerzos en la atención de las personas afectadas por las inundaciones, informa que la Junta Directiva ha decidido posponer la realización de su evento anual de recolección de fondos Teletón 2020 para los días 12 y 13 de febrero del próximo año, es decir, 2021. El evento correspondiente a este año habría de realizarse los días 11 y 12 de diciembre. Dicho evento garantiza el funcionamiento de los seis centros de rehabilitación que la Fundación opera en Catacamas, Choluteca, Santa Rosa de Copán, La Esperanza, Intibucá, San Pedro Sula y Teucigalpa. La atención de nuestros pacientes no puede ni debe ser interrumpida por ninguna causa, por lo que la Fundación Teletón Honduras hará los máximos esfuerzos para que con el apoyo de todos los hondureños continuemos brindando las atenciones médicas y terapéuticas. Sigamos apoyando a los pacientes afectados por las inundaciones y continuemos atendiendo a un grupo creciente de pacientes con secuelas por la COVID-19. Queremos ratificar que las actividades que nuestros patrocinadores desarrollan se extenderán hasta el mes de febrero e invitamos a quienes puedan a seguir apoyando porque no podemos olvidarlos. Nuestra meta es seguir luchando. Esto lo ha informado la Junta Directiva de la Fundación Teletón Honduras. Se pospone Teletón para los días 12 y 13 de febrero de 2021. El precio del dólar y el euro es presentado por Backredomatic. Reactiva tu empresa solicitando tu préstamo PYME con plazos flexibles y periodos de gracia para que juntos sigamos reactivando la economía del país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backredomatic. Reactiva tu empresa con tu préstamo PYME. Solicita capital de trabajo o alivio de deuda. Hazlo por nuestra banca en línea. Activo el tránsito de vehículos entre Choloma y Puerto Cortés a la altura de Río Nance. Ahora el temor de los transeúntes y sus vecinos es que se complique el estado de la carretera ya que un extremo aparentemente se hundió y en el otro hay varios metros que se han resquebrajado. Tenemos el temor bastante de que se pueda ocasionar más problemas a calle hundiéndose. Si las aguas suben más pues vamos a quedar incomunicados y también la carretera se va a hacer de que se dañe más. Pasa bastante equipo pesado que viene de acá del puerto y entonces hay probabilidades de que sí ocasione más, que raje lo que es más la calle o se hunda más, puede haber accidentes. Los vecinos albergados en escuelas o iglesias además están preocupados porque varias de las casas que se inundaron se están agrietando. En alguno de los municipios más golpeados en Santa Bárbara por el paso de los dos últimos meteoros, entre ellos Chinda, que se encontraba incomunicado, los trabajos de limpieza han iniciado como parte del proceso de reconstrucción en la zona. Varios municipios que se encontraban incomunicados por la aglomeración del lodo y arena, hoy fueron habilitados uno de ellos, el municipio de Chinda. Esto les permitirá que su gente salga en busca de alimentos y trasladar los enfermos al principal centro hospitalario. Es muy lamentable la caída del puente Hamaca, créame que eso sí nos ha dolido mucho. Ya llevamos tres personas súper que han fallecido porque no han recibido atención médica. Estas personas no tienen cómo salir, están totalmente incomunicadas. También ha dejado daños en la infraestructura, como ser la aldea de la cueva que desapareció por completo. Tenemos una comunidad del Chol, también que tenemos ahí como 17 viviendas que las personas ya no pueden vivir ahí. Tenemos la comunidad también del Zapotal que inclusive se cayó la escuela. Tenemos la comunidad de Platanares, tenemos 17 viviendas que esas personas ya no pueden vivir ahí. También el gobierno junto con las municipalidades contrataron maquinaria para limpiar los derrumbes que habían desde el municipio de Ilama hasta el sector de Trinidad Santa Bárbara, pero que todavía no hay paso desde la cabecera departamental hacia la Ceibita Norte. Piden la intervención más rápida del gobierno para agilizar las vías de comunicación debido a que se aproximan los cortes de café. Desde Santa Bárbara, Eduardo Fernández, Telenoticias. Treinta minutos bastaron para que don José Cruz perdiera su patrimonio de 25 años de trabajo, luego que las embravecidas aguas del río Taujica en Tocoba, Colón, arrasaran con sus bienes. Hoy, junto a sus 11 hijos, don José se encuentra literalmente en la calle. Treinta minutos bastaron para que don José Cruz Mateo y su familia de 11 miembros lo perdieran todo al desbordarse el río Taujica en Tocoba, departamento de Colón. Ya no había nada, es difícil. Es que la pesadilla casi fue todo el día porque la lluvia era grande, pero la crecida que tuvo este río no fue bastante, fue como media hora. Cuando esta casa se cubrió hasta por aquí de agua, nosotros lo fuimos. Fueron momentos difíciles, pero logró salvar su familia, asegura. Bueno, yo solo me quedó la oportunidad de sacar tres niños que viven aquí, y los hombres, ya los demás estaban ya adultos, quedaron aquí, pero salieron ellos solos. Hoy, siete días después del paso de Iota, solo los recuerdos quedan al ver su vivienda. La casa era con tres cuartos, por ejemplo, los cuartos eran aquí, esta parte está por allí, eran dos cuartos grandes, aquí era la sala, pero la cocina era para allá, y el otro cuarto que está para allá, que también está, ahí está, pero está dañado, ya no se puede evitar en este cuarto porque tiene una rajadura, entonces es difícil que podamos habitar nosotros allí. Digamos que nosotros estamos, como dicen algunos en la calle, solo con la ayuda de Dios. Y es que don José y doña Marleni no solamente perdieron su casa de habitación y el homenaje, sino que también perdieron unas 25 cargas de maíz que les servía de alimento para mucho tiempo. Ahora el futuro de ellos es incierto. Además de la casa de don José Cruz, el río también destruyó siete viviendas más y un centro turístico. En Tocobacolón, Héctor Madrid, Telenoticias. Las autoridades de salud negaron este lunes versiones de que Honduras podría quedar fuera de la distribución de la vacuna contra el coronavirus, al indicar que la Organización Mundial de la Salud les comunicó este día que todos los países integrantes del sistema COVAX serán beneficiados de la dosis prometida, una vez puesta en circulación. Luego de trascender que Honduras podría quedar fuera de la primera entrega de las vacunas contra la COVID-19, las autoridades sanitarias salen al paso y dicen que la distribución de la vacuna será igual para todos los países que conforman el sistema COVAX y que hoy recibieron dicha noticia por parte de la OMS. Hoy casualmente hemos recibido la buena noticia de parte de la Organización Panamericana de la Salud que se ha iniciado la primera oferta de vacunas, se entregará el día miércoles a la iniciativa, al mecanismo COVAX. Entonces, ellos van a tener una segunda oferta en el mes de diciembre y una tercera en el mes de diciembre. El funcionario hace la aclaración tras confirmarse que las vacunas de Pfizer y Moderna ya casi cuentan con el 95% de efectividad, mientras que la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford cuentan con un 70% de efectividad. Sin embargo, se tienen que hacer los estudios de no inferioridad para que puedan ser certificadas. Aún así, Honduras está dentro de esa distribución, ya que después de los huracanes ETA e IOTA, el país es prioridad, se asegura. De tal manera de que en este momento lo que se está planteando es de que en el caso de Honduras y Centroamérica, que han tenido una serie de problemas ligados a los huracanes, se les dé prioridad. Porque es, sin lugar a dudas, una de las regiones del mundo que más apoyo requiere. Y yo creo que a nivel del sistema COVAX se podría lograr ese objetivo. Además, se cuenta con el presupuesto necesario para poder adquirir más del 20% de las vacunas, que serán gratuitas. Y también se descarta que los países ricos puedan acaparar el mercado una vez que ya estén listas las vacunas. En consecuencia, el mecanismo COVAX, que es el que Honduras también forma parte, igual están todos los países, establece claramente que para el 20% de la población de todos los países del planeta, simultáneamente recibirán las vacunas con equidad. Y en el caso de Honduras, con la posibilidad de que sea sin ningún costo. Lo único que faltaría es contar con la cadena de frío que se requiere para mantener las vacunas, pero eso se puede corregir a tiempo, afirman. Pero hay otras empresas, aparte de estas dos, Moderna y Pfizer, que van cerquita y que casi al mismo tiempo, pocos días o semanas, van a salir al mercado. Y es con la cadena de frío que nosotros tenemos actualmente, ¿verdad? O que todos los países de la organización panamericana tenemos. Se reiteró que a ningún país se le ha vencido ningún plazo para acceder a la primera entrega de la vacuna contra la COVID-19, ya que la vacuna no ha sido certificada. La buena noticia entonces es que pese a que los países grandes tienen el dinero suficiente para adquirir toda la producción de la vacuna contra la COVID-19, eso no será posible porque la distribución será equitativa para los países pobres como Honduras, garantizan las autoridades sanitarias. Raquel Lazo, Telenoticias. Miren, para que no haya confusiones y que estemos claros todos, vamos a tener en este momento a la representante de Honduras ante Gaby, que es Gaby, oficialmente es la Alianza para la Vacunación. La representante, bueno, de todo el continente, es precisamente una doctora hondureña, Yolani Batres, que nos va a explicar brevemente qué es esto de COVAX, qué es esto de Gaby, para que nadie ande confundido en relación a esas vacunas, porque es obvio, cualquiera puede pensar, los países más ricos en Europa y Estados Unidos van a acaparar las vacunas cuando éstas salgan al mercado y van a dejar a los pueblos de los países pobres hasta cuando ellos se hayan vacunado totalmente. Pero estas alianzas garantizan que los países pobres con bajos ingresos o con ingresos medios bajos, al igual que los países ricos, tengamos un buen porcentaje de vacunas, al mismo tiempo que la tengan los países ricos, que las tengamos los países pobres o medios pobres. Así que la doctora Yolani Batres, secretaria de Salud, es la representante, miren, es la representante de cuántos países en esa alianza Gaby y doctora Batres. Bueno, muy buenas noches, licenciado Renato, un gusto saludarle. La alianza Gaby es conformada, bueno, por varios, por varios gobernantes, por varios países, también es conformada por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la OMS, UNICEF y también las personas más ricas del mundo o filantrópicas como Bill Gates, como Bill Gates, ¿verdad? Aquí lo que se quiere es que ningún niño quede sin vacunas, que todas las enfermedades que son inmunoprevenibles, que las personas tengan acceso a la vacuna. Honduras, pues, ya tiene mucho tiempo de formar parte de la alianza y yo, pues, he tenido el honor y la gracia de Dios de ser parte del Port de Gaby, como usted dice, una gran experiencia, una gran experiencia profesional y realmente, pues, enriquecedor para mí y para todos los países que represento. Como usted bien dice, dentro de esta alianza Gaby se conformó algo que se llama, o una institución que se llama COVAX, Gaby, la Organización Mundial de la Salud, entre otras instituciones, conformaron COVAX y COVAX es el pilar fundamental o la institución que va a velar por la investigación de la vacuna, por la producción de la vacuna, por la distribución de la vacuna y, sobre todo, para garantizar que ningún país que solicitó ser miembro quede fuera de la vacunación. ¿Cuántos países conformamos o pedimos formar parte de COVAX? Y de esos 180 países, Honduras, en tiempo y forma, y yo creo que fue, casi me atrevería a decir, el primer país que pidió ser parte de COVAX. Y de estos 180 países que forman COVAX, 92 son países en vías de desarrollo o de escasos recursos. Y aquí Gaby, la Organización Mundial de la Salud y COVAX, se compromete que ninguno de estos 180 países quedará sin la vacuna. Pero no cualquier vacuna, ¿verdad? Sino que la vacuna que reúna los estándares, que reúna ese sello de garantía para la población. Y aquí es bien importante, yo creo que lo más valioso de COVAX es que ellos vieron que de nada sirve que se vacune un país millonario si queda un país mediano o pobre sin vacunar, porque entonces no se hace bien el trabajo. Lo ideal es que todos seamos vacunados para poder realmente eliminar o erradicar el COVID. Que faltan muchos años, ¿verdad?, para esto, porque no es de un día para otro que se hace. Pero ese es el fundamento de ellos, que nadie se quede atrás, que ningún país por rico o pobre, que a todos se le garantice la vacuna. Que quede claro entonces que nos vendrá qué porcentaje de vacunas cuando ya oficialmente hayan sido admitidas o refrendadas por los organismos mundiales de la salud. ¿Qué porcentaje llegará a Honduras? Bueno, la Alianza Gavi va a dar el 20% gratuitamente a Honduras de la vacuna, pero también el país está negociando otro 20%, que ese ya le va a tocar al país pagarlo, ¿verdad?, de nuestros recursos, pero a un precio equitativo, a un precio que no comprometa, que va más o menos alrededor de 3 dólares por dosis. Además de eso, el día de hoy, el Seguro Social en alianza con la empresa privada va a ser una negociación bilateral con AstraZeneca, donde el Seguro Social va a garantizar que todos sus afiliados tengan garantizada la vacuna, o sea que es otro 10% de la población. Aquí lo que tenemos que realmente informarle al población, Renato, es que Honduras no está fuera de la vacuna, que Honduras sigue siendo parte y que cuando reciba la vacuna va a ser una vacuna que va a estar garantizada, que va a ser eficiente y sobre todo que va a ser a un precio justo. Muy bien. ¿Y cuál es la vacuna que nos va a llegar, doctora? Para que no quede hoy confusión, porque está la de Pfizer, AstraZeneca, bueno. ¿Cuál es la vacuna que nos va a llegar? Bueno, es bien importante que el mundo sepa que hay 40 vacunas que se están acercando a ese gran sueño, pero va a ser, como usted sabe, Honduras es miembro de la Organización Panamericana de la Salud y dentro de la Organización Panamericana de la Salud hay un mecanismo, el mecanismo rotatorio, ¿verdad? Que este mecanismo es quien compra la vacuna. Entonces, ¿quién va a decidir a qué empresa comprar? Muy bien. El fondo rotatorio de la OPS. Ellos están trabajando conjuntamente con UNICEF para decidir y decir, es esta empresa, es A, B, C y la que favorezca a todos los países miembros, ¿verdad? Porque la mayor parte de las vacunas tienen que calzar para todos, ¿verdad? Bueno, me alegra que sigamos en esa alianza Gaby Kovacs, como igual me alegra que el empresariado hondureño, que el sector privado y el seguro social garanticen para todos sus afiliados la obtención también de esta vacuna. Ambas cosas es para alegrarnos, ambas cosas es para sentir una alegría relativa, porque, bueno, digo relativa porque no las tenemos, ¿no? Y no sabemos cuánta gente de aquí a la llegada de la vacuna pudiese complicarse con la COVID. Sí, el mundo no las tiene. Yo creo que aquí lo más crítico es estar dando fechas, ¿verdad? Porque ni Estados Unidos, ningún país en este momento puede dar fechas. Lo que algunas empresas andan buscando es un acuerdo de emergencia para empezar la producción de la vacuna. Lo que hay que tener en cuenta también es que la mayor parte de estas vacunas ya están en la fase 3, o sea que ya han pasado una serie de ejercicios y que el más del 90% son efectivas y que es tecnología nueva, es tecnología de genética, de ingeniería genética, es realmente un gran avance para la ciencia. Bueno, muchas gracias, doctora Yolani Batres, por habernos ofrecido esta información aquí en el noticiero estelar de Honduras, TN5, y este martes, CIR Salvador Moncada, en Frente a Frente, hablándonos de las vacunas, y el personal de la Secretaría de Salud, experto en este tema, al igual que la representante de la OPS en Honduras, Piedad Huerta. Tendremos un panel de expertos para hablar justamente de estas vacunas, como hoy hemos tenido el privilegio de tener a la doctora Yolani Batres. Este día, la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Piedad Huerta, mostró su preocupación por el inminente repunte en los casos de contagio de coronavirus en el país, en especial en las zonas más afectadas por las tormentas tropicales y Ota y Eta. Según las autoridades de salud, los mayores repuntes se vislumbran en los centros de albergue que ya muestran una positividad de contagios preocupante. La representante de la OMS y la OPS en Honduras ha externado su preocupación ante un considerable repunte en el número de infecciones de COVID-19 en el país, principalmente en albergues habilitados para atender a familias afectadas por las secuelas de los fenómenos naturales Eta y Iota. Todas estas condiciones que se están presentando ante las tormentas que se presentaron en el país generan una preocupación muy alta de que pueda darse un repunte de casos de COVID-19 en las siguientes semanas. Entonces, es muy importante promover activamente estos mensajes en la población, en la comunidad y también en las autoridades de salud para hacer una detección oportuna de casos. Latinoamérica y casi todo el mundo experimenta incrementos de casos de COVID-19 y en Honduras las autoridades sanitarias admiten que es imposible quitar el dedo del renglón. Apuestan por la detección temprana fortaleciendo los centros de triaje. De los triajes se sigue refiriendo pacientes sospechosos con diagnóstico de COVID-19 a los diferentes hospitales donde se han estado ingresando pacientes que han llegado tardíamente también a los hospitales por eso es de decirle a la población de que si presenta algún síntoma que no tarde que busque ayuda los triajes los estamos fortaleciendo para poder brindar todas estas atenciones y poderles dar un diagnóstico adecuado a las personas. Por ahora las personas albergadas sobre todo en la zona norte son la mayor preocupación para las autoridades y se recomienda vigilancia extrema con brigadas de salud para aislar a tiempo a personas que resulten positivas por contagio. Se han tomado 1.108 pruebas en los albergues de los cuales ya tenemos listas y de vueltas por virología un total de 893 de esas 893 tenemos 125 positivas en diferentes albergues para un 14% no es que ahí en el albergue adquirieron el virus sino que ya lo traían por lo tanto que no corresponde ya sabemos cuáles son los albergues que tienen positividad aislamos al compatriota o capitán que tenga COVID le damos tratamiento de maíz y una vigilancia epidemiológica y lo ayudamos dentro del mismo albergue autoridades sanitarias en Honduras dicen que están tomando medidas necesarias para reducir el número de infecciones y aconsejan acudir a los hospitales a los primeros síntomas de la enfermedad A propósito de ese tema Salud reporta positividad de COVID-19 de 30% en albergues San Pedranos más adelante le tendremos todos los detalles antes en nuestra sección de tecnología un nuevo proyecto financiado por la Unión Europea ha diseñado un dispositivo para evitar la sobrepesca y pesca accidental en esa región gracias a unas redes de luces LED nos cuenta Jennifer Girón la sección de tecnología es presentada por Jet Stereo llegaron los descuentos que esperabas con Blue Day Sale de Jet Stereo tu bienestar también está incluido actualmente se está realizando en Europa una gran lista de esfuerzos tecnológicos para evitar el impacto negativo de la industria pesquera en la vida marina eso se está llevando a cabo a través de programas como uno llamado Smart Fish 2020 financiado por la Unión Europea y realizado y dirigido por una empresa de Noruega en este emprendimiento participan empresas pesqueras proveedores de tecnología y universidades el objetivo es diseñar dispositivos para evitar la sobrepesca y evitar la pesca accidental de animales como delfines y tortugas y así reducir el impacto de la pesca comercial en los mares entre las innovaciones puestas a prueba hay una red de pesca una trampa que utiliza sonidos y luces LED de diferentes colores e intensidades para atraer solo a las especies que son el objetivo de la pesca se espera que este tipo de proyectos ayuden los mares especialmente cuando se calcula que la industria pesquera captura peces más rápido que lo que estos pueden reproducirse la sección de tecnología fue presentada por Jetstero bueno hoy iniciamos el noticiero con la información relacionada a la integración del consejo consultivo para tratar de captar fondos de organismos multilaterales y de países amigos para la reconstrucción sostenible del país anunciamos que el primero en ser anunciado fue el ingeniero Rubén Darío Sorto y también se han integrado dos expresidentas del Banco Central de Honduras Gabriela Núñez y María Elena Mondragón pasada en experiencia como ha dicho el señor ministro de lo que viví como ministro de finanzas en la época del huracán Nietzsche en la que me tocó ser partidista junto al presidente Carlos Flores Facucé la dirección del grupo consultivo y la consecución de recursos financieros para atender la emergencia para atender la etapa de reconstrucción y sobre todo para abrir los espacios de diálogo con todos los sectores tanto a nivel local como a nivel departamental y por supuesto esta es una valiosa ocasión para compartir esas experiencias y hacer equipo porque los equipos son para unir no para dividir y en ese sentido pues nuevamente reitero la confianza que ha depositado en mi persona en mi experiencia en mi capacidad por parte del señor presidente y del equipo del gabinete de gobierno y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por sacar las mejores ideas no solo nuestras pero de cada uno de los ciudadanos y de cada una de las personas que tengan esa voluntad de servir al país es que se necesita estructurar una ruta a seguir que si bien el gobierno ya ha comenzado a atrasarla va a necesitar de la cooperación de todos y cada uno de los hondureños yo creo que aquí es bien importante que en este momento todos en Honduras estemos unidos porque no solo tenemos responsabilidad ante nuestras familias y como individuos sino que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme hacia la colectividad y esta colectividad es Honduras Honduras es nuestra nos pertenece a los hondureños no podemos estar de lejos solamente observando señalando sino que si se nos llama a participar se nos llama para pedir un consejo o se nos llama para pedir una opinión como ciudadanos tenemos la responsabilidad todos nosotros de darla algunos se preguntan para qué este consejo consultivo saben ustedes que aquí están varias misiones de la Comisión Económica para América Latina evaluando la dimensión del golpe a la infraestructura a las viviendas incluyendo a la economía en general por estos dos meteoros IOTA y ETA ese informe de la Comisión Económica para América Latina pasará justo a este consejo consultivo lo pulirán y prepararán una propuesta de Honduras para su reconstrucción que se elevará a los organismos multilaterales de crédito que ya han dicho sí como el BID el BESIE y el Banco Mundial para atraer fondos a la reconstrucción sostenible de nuestro país el papel de Rubén Darío Sorto el papel de Marielena Mondragón de Gabriela Núñez y de otros que se integren al Consejo Consultivo será muy importante en la preparación de un documento de país que diga la dimensión del destrozo que hicieron estos dos huracanes para intentar con estas caras nuevas frescas que los organismos multilaterales de crédito que han dicho sí a Honduras y otros países aún y con las dificultades que tienen se puedan interesar en darnos otra vez la mano ya nos la han dado varias veces no hemos sido capaces de reconstruir el país como idealiza el mundo pero pareciera que nosotros no lo idealizamos ojalá que esta vez sea la vencida y que seamos capaces de entender el golpe recibido y que el país necesita una verdadera reconstrucción necesita una reconversión de uno por uno de nosotros los hondureños porque si no en pocos años o el próximo año vendrá otro meteoro y ahí sí acabarnos de hundir este es un momento muy importante para el país y es bueno que esta gente como Gabriela como Marielena como Rubén Darío estén dispuestos a poner lo suyo al igual que otros que puedan ser incluidos para intentar conseguir fondos y que el BESIE el BESIE va a tener un papel muy importante pónganle ojo al papel del BESIE como unidad ejecutora de todos estos fondos que se puedan conseguir y de la inversión que se haga para la reconstrucción nacional Cristina en otra información el subsecretario de salud Roberto Cosenza indicó que se mantienen en constante vigilancia en los albergues ante la pandemia de la COVID-19 así como de otras enfermedades que puedan surgir a consecuencia de las lluvias en los albergues se han estado dando atenciones viendo a las personas de una forma integral porque muchos de ellos lamentablemente perdieron sus tratamientos de sus enfermedades crónicas como los hipertensos los diabéticos de igual forma hemos estado realizando un pesquisaje con pruebas rápidas aquellas personas que salen positivas a las pruebas rápidas se aíslan en el albergue de Expocentro luego se les hace a ellos y a su familia lo que es la prueba del hisopado el funcionario indicó que la mayoría de personas diagnosticadas son asintomáticas y no han requerido ingreso intrahospitalario solo en San Pedro Sula se han aplicado 2 mil pruebas rápidas con resultados positivos en un 30% además el fin de semana se iniciaron las pruebas de antígeno el desalojo que fueron objeto del albergue en la colonia capitalina Betania y las brisas por parte del comité de emergencia municipal CODEM valió un fuerte cuestionamiento por parte del cardenal Rodríguez en tanto las autoridades edilicias dicen que fueron sacados porque esos albergues no son oficiales algunas personas que están El arzobispo de Tegucigalpe cardenal Oscar Andrés Rodríguez reprochó los desalojos que se realizaron en los albergues en la colonia Betania y las brisas del distrito central y denunció que exista la misma intención en San Pedro Sula Ya ayer escuchábamos como algunas personas que están en albergues ya les han dicho que se salgan que se vayan ¿Por qué? No tienen casa no tienen donde ir ¿Y por qué sacarlos de los albergues? Ya lo escuché también de algunos albergues en la costa norte ¿Acaso una nueva casa se hace mágicamente? María de los Santos González es una de las afectadas de la colonia Betania que tuvo que salirse del albergue que funcionó en el Kinder Betulio Vázquez y aseguró a Telenoticias que las autoridades solo le dijeron que se salieran Solo un día antes habían estado diciendo que saliéramos que los saliéramos y yo cuando saqué mis cosas la verdad no no sé ¿Usted no puede regresar a su hogar porque se han venido aquí a apostar en este lugar? Mire la verdad en mi casa si fueran a ver ahí está dañado la verdad y la verdad no queremos ir ahí a estar viviendo queremos que los ayuden desde el comité de emergencia municipal Coden aclaran que los albergues en esas colonias no eran oficiales por estar en zonas de riesgo y por eso solicitaron a las familias desalojar para trasladarlos a otros albergues de la zona que están autorizados Ese albergue nunca se oficializó porque estaba en zona de riesgo o sea los albergues de la Betania y de la Brisas propiamente estaban en zona de riesgo entonces no se podían aperturar ¿verdad? ya para Iota por tanto se les puso la logística a disposición para trasladar a todos estos todas estas personas avecinadas de estas colonias a la vía olímpica o al central no aceptaron Reyes explicó que solo en la capital hay 43 albergues activos de los cuales dos son macroalbergues uno en el Instituto Central Vicente Cáceres y el de la vía olímpica donde actualmente hay 2.550 personas alojadas José Andino Telenoticias La coordinadora residente en Honduras de la Organización de las Naciones Unidas visitó este día algunos de los albergues en San Pedro Sula en la que destacó la solidaridad mostrada entre los hondureños para ayudar a los compatriotas afectados por los fenómenos naturales de Iota y ETA así como el llamado internacional que se lanzó para la obtención de recursos y atender las necesidades ya estamos acompañando también el proceso de reconstrucción pero todo esto requiere naturalmente un trabajo conjunto requiere naturalmente los principios de eficacia y de transparencia y requiere que las Naciones Unidas siga siendo un socio estratégico para Honduras en este proceso entonces Honduras no está sola la coordinadora residente de la ONU también se reunió con el alcalde de San Pedro Sula Armando Calidonio para ratificar su apoyo y reiterar que Honduras no está sola La Junta Interventora de Inves informó este lunes que el Hospital Móvil de Tegucigalpa está en una revisión minuciosa proceso que culminará hasta el próximo jueves para luego entregarlo a la Secretaría de Salud El Hospital de Tegucigalpa ahorita por solicitud de la Secretaría de Salud se encuentra en una prueba de choque por 72 horas para verificar que todos los sistemas estén en óptimas condiciones esta prueba termina el próximo jueves y ya nosotros estaríamos listos para trasladar como Inves estaríamos listos para trasladar este hospital ya a manos de cesal El funcionario también informó que los hospitales móviles de Choluteca y Copán avanzan en el proceso de instalación mientras los tres hospitales restantes ya están en Puerto Cortés pero deberán someterse a una inspección por parte del Ministerio Público para luego comenzar el traslado a los lugares donde se instalarán El hospital de Choluteca está enarmado en este momento ya lleva más de un 80% esperamos que en unos 15-20 días esté habilitado el hospital de Santa Rosa fue terminado de montar en su sitio la semana pasada tiene un avance de un 35-40% y los últimos tres hospitales ya están en Puerto Cortés han sido descargados y este próximo miércoles serán visitados por la Fiscalía al Ministerio Público para hacer el proceso de revisión que ellos siempre hacen Los hospitales de Juticalpa Dalí y La Ceiba estarán en funcionamiento en febrero del próximo año pero el resto estarán en funcionamiento en diciembre aseguró el interventor El pasado viernes el presidente de la Junta Interventora de Invesa H José Ernesto Levavul anunció la entrega del Hospital Móvil de la Capitala Salud pero ahora Invesa H afirma que aún faltan detalles que están en revisión Este lunes el Consejo Nacional Anticorrupción emitió un comunicado en el cual calificó de fracaso las compras y el funcionamiento de los siete hospitales móviles para la atención de la emergencia de la pandemia de la COVID-19 El documento el CNA reprochó que después de ocho meses en pandemia solo una de las siete estructuras médicas está en funcionamiento y denunció que las compras de los hospitales representan una estafa del Estado a la ciudadanía causando un perjuicio a las finanzas públicas de ochocientos millones de lempiras Asimismo condenó la acción del Estado de adjudicarle más fondos a Invesa H para la reconstrucción vial del país por el paso de las tormentas ETA y IOTA Bueno así dice la Real Academia hay que decir lo que se puede decir y IOTA después le explicamos por qué En ese sentido el CNA recordó que Invesa H tuvo una mala administración en el manejo de la pandemia debido a que fue el encargado de hacer las compras de emergencias y hasta la fecha no existen resultados de las auditorías a Invesa y de Copeco ante los constantes cuestionamientos por tener reportes de falta de reportes de liquidaciones y presentar informes incompletos sobre los presupuestos ejecutados durante la emergencia sanitaria Además criticó que los requerimientos fiscales contra señalados por actos de corrupción son distractores para calmar la indignación social Cuando regresemos con el noticiero líder rechazo unánime a planteamientos de diputados nacionalistas de posponer elecciones También le informaremos nueva reducción de la política monetaria anuncian autoridades del Banco Central Antes en nuestra nota positiva la Universidad Nacional Autónoma de Honduras anuncia la creación a partir del próximo año de la carrera de meteorología como parte del compromiso académico de fomentar la inversión en la ciencia y poder afrontar con criterio el impacto climático caracterizado por fenómenos extremos como sequías o inundaciones La noticia positiva es presentada por Tigo Llévate un Samsung Galaxy A01 Core más una super recarga por solo 2199 Búscalo ya en Viendas Tigo Con el fin de abrir una nueva ventana de oportunidades a los jóvenes del país la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pondrá a disposición la carrera de técnico universitario en meteorología a partir del segundo periodo del 2021 Estamos muy felices acá en el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra desde la Facultad de Ciencias porque vamos yo por fin a aperturar lo que es una carrera que es una carrera universitaria pero una carrera corta de dos años es técnico universitario en meteorología así se le llama y pues desde el año este año perdón ya logramos tener pues todo el permiso de Consejo Superior porque todo pasa por ahí y ya la carrera pues está lista para poder ser ofertada a partir del próximo año el próximo año la vamos a empezar a ofertar La apertura de la carrera es parte de un proceso que impulsa la academia para invertir en ciencia en un momento que los climas de extremos se presentan cada año en Honduras Trabajar perfectamente porque se les va a enseñar pues desde varias áreas temas de meteorología aeronáutica por ejemplo se les va a enseñar meteorología sinóptica que tiene que ver con pronóstico esta clase está bastante bonita porque se dividió en dos inclusive para poder entender mejor la parte física de los fenómenos meteorológicos como por ejemplo lo que fue el huracán Eta y todo esto estos chicos van a entender muy bien las bases físicas de ello también se van a ver clases se van a llevar clases de climatología en donde van a tener también la oportunidad de aprender sobre temas de cambio climático escenario de cambio climático pero también la parte de agrometeorología pero también el Instituto de la Tierra de la Universidad Autónoma imparte la maestría de gestión de riesgo donde ya existen varias promociones la maestría de recursos hídricos y la carrera de geología que inició este año en la facultad de física en la máxima casa de estudios la noticia positiva fue presentada por Tigo llévate un Samsung Galaxy A01 Core más una super recarga por solo 2199 búscalo ya entiendas Tigo sorgo aguacate entre otros productos de la cadena alimenticia son algunos de los reportes brindados este día por las autoridades de agricultura que aún no se atreven a dar un dato global del impacto en la economía mientras se preparan para vacunar el ganado ante posibles brotes de enfermedades además de entregar semilla mejorada a los productores economía hoy es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana cuando los productores del agro a nivel nacional no terminaban de cuantificar los daños del paso arrollador de ETA llega en menos de 10 días IOTA con más lluvias y mucha más destrucción para los cultivos en el tema de granos básicos el impacto más grande que hemos sufrido a la fecha es en el tema de arroz tenemos prácticamente 4.760 manzanas perdidas en Colón eso si sacamos nosotros los costos por manzana anda alrededor de 119 millones de lempiras otros cultivos como maíz reportan 2.321 manzanas afectadas y 12.500 perdidas frijol 1.373 manzanas afectadas y 21.333 perdidas el sorgo 2.815 manzanas perdidas y el aguacate 72 manzanas perdidas en el occidente del país todo esto sin contar la destrucción de vías de acceso para sacar el producto y llevarlo al mercado más la falta de energía eléctrica en las zonas seriamente afectadas las prioridades en este momento son habilitar todas las vías primarias y secundarias de transporte y habilitar la energía eléctrica en todos los sectores del país donde no hay energía en el caso de caña de azúcar ya se reporta la pérdida de 35.195 manzanas en cítrico se reportan 6.884 manzanas afectadas y 13.000 toneladas métricas de producto que cayó al suelo por estrés hídrico del árbol en banano hay 6.842 manzanas afectadas y 7.971 prácticamente perdidas en palma aceitera de 194.000 manzanas en pie 150.000 se inundaron en ganadería los dos fenómenos naturales dejan casi 3 millones de litros de leche que se perdieron porque no se pudieron recolectar a lo que se suma la falta de pastos y las enfermedades que muy pronto empezarán a afectar a los animales en el caso del consumo de bebida del agua que queda estancada en ciertos lugares esto puede afectar a cualquier animal de cualquier tamaño o especie en los próximos días la secretaría de agricultura y ganadería iniciará una masiva campaña de vacunación para salirle al paso a las enfermedades que acechan a los animales así como poner a disposición de los productores a nivel nacional semilla mejorada al tiempo de abrir las puertas y sin demora del bono de solidaridad productiva no cabe duda que este momento es un supremo desafío para quienes mueven los hilos del país pero sobre todo para los productores a nivel nacional ampliamente curtidos por estos embates naturales y estas prácticas de caer y volverse a levantar Ulises Aguirre Telenoticias Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana la última lectura del nivel del embalse de la represa hidroeléctrica el cajón según el sindicato de la NE permite a esta hora cerrar las compuertas para aprovechar la generación de energía limpia y más barata toda el agua que se almacenó en estos días de intensas lluvias a esta hora el cajón tiene un nivel de 288.60 nosotros como sindicato consideramos que el cajón ya llegó a una sostenibilidad operativa por lo tanto debe haber un cierre de las compuertas y tener la operación del 288.60 para hacerle frente a mayor inyección de potencia y hacerle frente al verano del 2021 porque el efecto que pasamos de 2018, 2019 y 2020 fue bárbaro entonces hoy la tesis no debe ser guardar el agua sino poner el cajón a generar a su máxima capacidad para ayudar en el tema de la tarifa a favor de la población según el presidente de la estene entre los generadores privados existe la velada intención de bajar el nivel del embalse del cajón a niveles mínimos para poder vender en tiempos de verano su energía que en algunos casos tiene un precio tres veces mayor que la que produce el cajón las autoridades del banco central informaron este lunes la decisión de reducir la tasa de política monetaria así como el acceso al crédito para la vivienda social último que busca que los hondureños tengan acceso a crédito para recuperar sus viviendas a tasas preferenciales de interés el minuto financiero es presentado por Picosa abrir tu cuenta de ahorro con la app Picosa es tan rápido y sencillo como hacer clic en tu celular para incentivar la reactivación económica en diferentes sectores después de la pandemia y las tormentas y otra y eta el banco central de honduras flexibilizó su política monetaria y crediticia anunció la reducción a un 3% de la tasa de política monetaria buscan dinamizar los créditos que han caído de 8 a un 4% y hoy en noviembre 20 se aprueba una reducción a 3% en 11 meses ha habido una reducción de 250 puntos básicos en la tasa de política monetaria queremos que estas mejores condiciones de crédito lleguen a las empresas y lleguen a los hogares para reactivar la economía y también para que existan recursos a mejores condiciones para lo que será la reconstrucción la reducción de la tasa de política monetaria permitirá disminuir el interés en los créditos bancarios que se solicitarán para reactivar la economía y el sector productivo del país asegura esta analista a la tasa de política monetaria que es la tasa de señalización de las operaciones interbancarias esto con el fin de inducir a la reducción de las tasas de interés sobre los créditos el banco central también reporta un crecimiento económico del 9% negativo por los daños del COVID-19 y la tormenta tropical ETA sin sumar los daños de IOTA también determinó reducir de 9.7 a 5% la tasa de interés en los créditos para vivienda social y así que los hondureños puedan acceder a casas a bajo costo si hacemos un cálculo con la tasa 9.7 antes el beneficiario tendría que pagar una cuota de 6.000 empiras y hoy con esta reducción de tasa de interés de 9.7 a 5% la cuota andará alrededor de 3.800 lempiras es decir hay una reducción de casi un 35% del valor de la cuota el presidente electo del colegio de economistas explicó que la caída del crecimiento económico podría alcanzar o superar el 11% negativo porque el daño provocado al país por la pandemia y las dos tormentas es grave yo pensaría yo pensaría que más bien el crecimiento va a ser posiblemente un poco más menos 10 menos 11% lo que obviamente con los altos niveles de pobreza y de su empleo que hemos traído se nos va a poner complicado las autoridades del banco central descartan el uso de las reservas internacionales para prestar recursos al gobierno estiman que con las medidas anunciadas estimulan la demanda de crédito favorecen la inversión y el consumo así como la recuperación de lo productivo construcción y vivienda de acuerdo a algunos especialistas las medidas anunciadas por el banco central de honduras son correctas pero las mismas también deben de ir acompañadas con medidas para generar empleo porque de nada sirve incentivar el crédito si los hondureños no tienen trabajo para poder honrar sus deudas Nelson Lanza Telenoticias El Minuto Financiero fue presentado por PICOSA abrir tu cuenta de ahorro con la app PICOSA es tan rápido y sencillo como hacer clic en tu celular este martes asume como nuevo presidente del colegio de economistas el profesional en esta rama el Miss Cárdenas señala que el país se encuentra sumido en problemas económicos y con un crecimiento de la pobreza debido a la pandemia y dos fenómenos naturales argumenta que asume sin compromisos que apoyará lo bueno y denunciará lo incorrecto pretenderemos que el colegio economista sea independiente es decir si hay las cosas buenas que se hacen en el país vamos a tener que reconocerlas no tenemos ningún problema con eso pero también vamos a dar nuestra opinión crítica sobre cosas que consideremos que se pueden mejorar señala que tiene dos objetivos al interno fortalecer su gremio y de forma externa orientar a la opinión pública sobre los fenómenos económicos que está viviendo o pasando el país le preocupa que el próximo año es político y en este tiempo se dispare el gasto aunque debido a la pandemia y las dos tormentas tropicales no existe mucho espacio para gastar en nuestra sección educativa financiera le tenemos una serie de recomendaciones para que usted pueda diversificar su portafolio de inversiones educación financiera es presentada por la tarjeta de crédito vp educación de vanpaís obten 10% de descuento en escuelas colegios y universidades del país diversifique su portafolio de inversiones calidad sobre cantidad algunas inversiones son lucrativas porque están bien valuadas otras son valiosas por su potencial de crecimiento debe tener ambas en su portafolio los inversionistas inteligentes tienen liquidez además de acciones bonos y bienes raíces un portafolio de inversiones seguro incluirá una fuerte cantidad de dinero en efectivo limita las conjeturas mediante franquicias son una estrategia de inversión comprobada con bajo riesgo y alto potencial invertir en bienes raíces suma variedad estas generan riquezas a través de rentas beneficios fiscales aval o ganancias inmediatas de una posible reventa educación financiera fue presentada por la tarjeta de crédito BP educación de Banpaís obten 10% de descuento en escuelas colegios y universidades del país el centro de estudio para la democracia CESPAD informó este día sobre la muerte de uno de sus cofundadores el destacado economista y analista Fabio Francisco Sarabia Maradiaga en una nota de duelo el CESPAD lamentó profundamente el sensible fallecimiento de quien en vida fuera Paquito Sarabia como le decían de cariño y a quien se le consideró un hombre comprometido con las luchas por la transformación social de Honduras de muy joven Paquito Sarabia participó en las luchas estudiantiles contra la ocupación extranjera y soberanía nacional en los 90 en la formulación y seguimiento desde Interforos espacio de sociedad civil del plan de reconstrucción y transformación ante la tragedia del MIT jovial ameno profesional serio comprometido y consciente de la realidad de Honduras Francisco Sarabia dejará una huella imborrable dentro de los corazones de sus hermanos y hermanas del CESPAD de la sociedad civil y los movimientos sociales a esta cadena de condolencias se sumaron estudiantes de la carrera de economía maestría en sociología de la UNA y la coalición contra la impunidad información política al retorno aquí en el noticiero líder la idea del diputado Jaime Villegas de posponer de posponer las elecciones primarias y generales del próximo año toma fuerza en el partido nacional luego que este día la diputada Welsi Vásquez propusiera que las primarias sean en el mes de junio y las generales en diciembre algo que de entrada ha sido rechazado por los partidos libre y liberal mientras el presidente Hernández ratifica que el proceso se realizará en las fechas establecidas San Manuel para junio y diciembre propone la diputada nacionalista Welsi Vásquez que se realicen las elecciones primarias generales del 2021 debido al paso de los dos meteoros que dejaron destrucción y pérdidas humanas y para mí en lo personal si debe posponerse las elecciones en Honduras hay que hacerlo por caridad hay que hacerlo por solidaridad hay que hacerlo por aquellas miles de familias que en este momento están sufriendo el diputado Jaime Villegas también propuso que se lleven a cabo un año después y se nombre un triunvirato con las tres fuerzas políticas mayoritarias propuestas que no encajan en el partido libertad y refundación no pongan excusas no me vengan a decir que hace falta dinero dinero hay lo que pasa es que el partido nacional se lo roba entendemos que la prioridad hoy es la reconstrucción nacional en eso estamos totalmente claros pero las elecciones tienen que realizarse desde el partido liberal califican como delito la iniciativa de un triunvirato porque atenta a la forma de gobierno y advierten que posponer las elecciones significaría que el presidente Hernández continúe en el poder yo le digo al pueblo hondureño si posponen o eliminan las elecciones primarias Juan Hernández se queda en el poder porque trastocan el calendario electoral y no hay elecciones generales en Honduras este analista explica que el único perjudicado en cambiar las fechas de las elecciones sería el partido nacional porque refleja una suerte de inseguridad de debilidad que nada conviene al partido nacional con vista al proceso de noviembre del próximo año hay movimientos como el de don Mauricio Oliva que completaron el 100% de sus planillas no veo porque puede existir la intención de prolongar o posponer esta fecha a menos que se quiera hacer una manipulación del cual el único que va a salir fuertemente afectado es el propio partido nacional por su parte el presidente Hernández a través de su cuenta de twitter aseguró que la democracia no está en discusión y que las elecciones se realizarán en marzo y noviembre mientras el presidente del congreso nacional Mauricio Oliva también comentó que habrá elecciones y que el futuro de Honduras y la paz de su gente pasa por respetar el estado de derecho y la democracia hoy nuestra prioridad es atender la emergencia y reconstruir el país aseguró con la posición del ejecutivo y el legislativo todo indica que las elecciones se llevarán a cabo en las fechas pactadas pero en la realidad si existe la intención de realizar cambios lo que implicaría hacer reformas en el congreso nacional José Andino Telenoticias El designado presidencial Ricardo Álvarez también salió al paso luego de las intenciones de posponer la fecha de las elecciones y a través de su cuenta de Twitter explicó que en el país se han generado crisis planificadas y que manifestaciones de este tipo ciertas o falsas son abominables ya que la democracia se respeta continuó diciendo que ya se ha fallado mucho y después de tres acontecimientos catastróficos no se puede jugar con el pueblo concluyó diciendo no permitiremos una cuarta catástrofe El portavoz de la conferencia episcopal el padre Juan Ángel López cuestionó este fin de semana a través de sus redes sociales el actual el actuar del gobierno al indicar que una crisis no se soluciona con soluciones mágicas o reparticiones acomodadas del ejercicio del poder sino con el respeto y el cumplimiento de la ley con la independencia con los poderes del estado con la aplicación de la justicia y sobre todo con que dejen de robar las 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 La, 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 la. La, la, la. Bueno, porque mucha gente nos ha presionado para que expliquemos por qué se puede decir I-I-O-T-A bueno, según la ortografía de la lengua española se cambia la conjunción I por E cuando la palabra siguiente empieza con I o con H-I como en francés e inglés o mató e hirió pero si después de I o de H-I sigue una vocal se forma diptongo entonces la I griega se mantiene como en mata y hiere o en cloro y yodo por eso es válido I-I-O-T-A a continuación el hecho, la frase y la imagen del día No te vayas a la cama sin conocer es presentado por Diyunsa ya comenzó lo que esperaban con las mejores ofertas del año el Black Week Diyunsa el gobierno empieza a dar forma a su consejo consultivo para la reconstrucción sostenible mientras el Banco Central anuncia nuevas disposiciones monetarias y las pérdidas en la agricultura siguen afectando la cadena de alimentos Esto dice Salud sobre la distribución de la vacuna contra el coronavirus de acuerdo al mecanismo COVAX Establece claramente que para el 20% de la población de todos los países del planeta simultáneamente recibirán las vacunas con equidad y en el caso de Honduras con la posibilidad de que sea sin ningún costo La pesadilla no culmina aún para los afectados por los meteoros y nuevas lluvias en el Valle de Sula ante nuevas anegaciones registradas este lunes en la ciudad de La Lima No te vayas a la cama sin conocer fue presentado por Diyunsa ya comenzó lo que esperaban con las mejores ofertas del año el Black Week Diyunsa Cerramos la emisión estelar en minutos Falsa Identidad Nos despedimos con la 5 de TN5 Buenas noches Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo Money donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular Es más sencillo con Tigo Money Gobierno designa los tres primeros integrantes del Consejo Consultivo para la Reconstrucción Nacional Se trata del consultor Rubén Darío Sorto y las dos expresidentes del Banco Central Gabriela Núñez y María Elena Mondragón La naturaleza sorprende nuevamente a los habitantes del Valle de Sula ante nuevas inundaciones en la Lima Comienzan las labores de limpieza en varios municipios de Santa Bárbara uno de los departamentos más golpeados por Iota y Eta Honduras se encuentra en la lista de los países que serán beneficiados con la vacuna contra el coronavirus confirmó la OMS mientras advierte de un posible repunte de la COVID-19 tras el paso de los dos meteoros que afectaron al país Diputados nacionalistas insisten en posponer las elecciones liberales y libres rechazan planteamiento mientras el presidente Juan Orlando Hernández reitera que se debe respetar calentario electoral las 5 de TN5 fueron presentadas por Tigo Money donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular es más sencillo con Tigo Money no no también